Presenta Host Coworking, el lugar de trabajo donde los viernes ya son parte del fin de semana. Los sistemas de millas o puntos son una herramienta clave en la estrategia de fidelización de empresas de aviación, la pionera en esta categoría, pero también de petroleras, de bancos y hasta de empresas que venden cápsulas de café que tienen códigos dentro de sus cajas para seguir acumulando puntos. De esta manera se instaló en los consumidores que por el solo hecho de mantener la fidelidad a una marca en una compra que tengo que hacer sí o sí, pasajes de avión, transacciones bancarias, cargar nafta, bueno, voy acumulando puntos que en algún momento me dan algún premio. El problema empresa cuando vamos al catálogo porque o el premio que nos gusta necesita muchos puntos o justo, justo, se quedó así en stock o no está, está en el catálogo de la otra marca. Bueno, para hacer de esto un sistema nuevo llega a la Argentina una criptomoneda, pero que no se va a vender con criptomoneda, que suena difícil, sino como un sistema que va a permitir consolidar los puntos de todos tus sistemas de millaje en una sola plataforma que va a trabajar con blockchain y que va a permitir simplemente comprar lo que vos quieras con esos puntos acumulados dentro del mismo catálogo de tu empresa, en el catálogo de otra empresa o fuera del catálogo. En realidad va a funcionar como una moneda independiente. Así vas a poder sumar las millas de Claro, de Latam, que se ha ido de Argentina y ha dejado muchas millas, de Shell o de YPF y hasta de Dolce Gusto, todos para comprarte la licuadora, el caloventor o lo que te haga falta en Garbarino o en cualquier otro sistema de puntos que ande dando vueltas. Esto viene de la mano de la tecnología, como te decía, de blockchain, la tecnología de bloques de información que está detrás de las criptomonedas y que permite una flexibilidad enorme en este tipo de actividades. Acaban de desembarcar en Argentina, es una categoría que dicen viene haciendo furor en Asia y quédate con esta idea. Los puntos Quiero del Galicia, los Latam de líneas aéreas, los de cualquier banco como Galicia y Quiero van a poder estar todos juntos para sumarse en un lugar específico para que cada cliente los pueda usar en lo que tenga gana.